Nosotros es tiempo de presentarle la mesa de análisis y como cada martes ya me acompaña aquí en el estudio Dora de la Cruz, bienvenida. Muy buenos días y buenos días al auditorio. También está con nosotros Arturo Rosas. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Y Oscar Pineda. Hola, muy buenos días. Si les parece les comparto el tema de hoy para usted que como todos los días nos acompaña amablemente del otro lado de la radio. Hoy vamos a platicar sobre esta acción que se registró el fin de semana donde la policía de Nuevo León detuvo a dos personas con dos millones de pesos en efectivos mismos que dijeron serían entregados al tesorero del Comité Estatal del PAN, Raúl Rodrigo Pérez Luévano, suplente del diputado local y líder del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, Luis René Cantú. Hasta este momento pues ya existen algunos pronunciamientos al respecto por parte del PAN estatal, pero ustedes consideran que esto alcanza para justificar esta situación que se registró en Nuevo León. Dora. Pues mira, todos esperábamos una explicación de que se deslindaran de este asunto tan delicado, luego de que bueno, generalmente la estrategia mediática del Partido Acción Nacional ha sido esta, salir, dar la cara, defenderse. Y esta vez los vimos, vimos un silencio que se tardó, que se sigue tardando, no han dado la cara después del comunicado oficial de la Fiscalía General de la República, en la que da por menores de la detención de estas dos personas con un paquete de que transportaban por carretera dos millones de pesos, que en las gráficas todos vimos como venían los paquetes de los billetes de en día 500 pesos y también viene el banco del que fueron, este, fueron sacados este dinero y que la verdad también los medios de comunicación también esperábamos una información más clara de estas acusaciones y presuntamente que iban al comité estatal del Partido Acción Nacional. Es un tema muy delicado que sí se tiene que ampliar la explicación para saber si venía para ellos o cómo va esta vinculación con estos recursos que obviamente son ilícitos y que de venir a este Partido Acción Nacional ya estaríamos hablando de un presunto lavado de dinero en el que desde luego se tienen que investigar y por su parte las autoridades de la Fiscalía tienen que ampliar las declaraciones, investigaciones de este asunto tan delicado que se está dando en estos momentos en Tamaulipas. Arturo Rosas, ¿qué opinas de la situación? ¿Crees que la justificación oficial que dieron por parte del PAN les alcanza? Bueno, cuando parecía que en el ambiente había algunas señales de dudas sobre si era o no verdad la información que se estaba generando desde Nuevo León, el Partido Acción Nacional, no solo el Partido Acción Nacional había emitido un comunicado oficial desmintiendo el hecho, sino que acusaba ya de una persecución política por parte del gobierno de Morena, por parte del gobierno de Tamaulipas. El mismo tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN había emitido también un pronunciamiento, una carta pública, denunciando esa persecución y desde luego deslindándose de los hechos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República horas después confirmó la detención de las dos personas, evidentemente por el cuidado del debido proceso, no detallaba la declaración que habían emitido las dos personas detenidas, pero por el reporte que hizo la Policía de Nuevo León, la Fuerza Civil, se conoció y se confirmó que una de las personas detenidas, y me parece que era el conductor, confesó que el dinero que fue localizado en un operativo de la Fiscalía General de la República pertenecía o iba a ser entregado al tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN. Ahí en ese momento comienza a caerse las versiones de acusaciones o de persecuciones políticas, cuando era un hecho que se estaba generando en General Bravo, Nuevo León, y que este se estaba desde aquí del PAN acusando que era una persecución. Ahí se cae eso. Me parece que a partir de ese momento podemos hablar que no se justifica. Y traté de hacer esa pequeña observación porque, bueno, la información de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público Federal, pues es muy reservado. Sin embargo, ayer mismo todavía le dio seguimiento a la información y emitió un comunicado oficial con las imágenes de los dineros, del dinero, de los cuatro paquetes que contenían los dos millones de pesos, el vehículo asegurado y las imágenes de las dos personas detenidas. Entonces me parece que ante los hechos, ahí está. Poder trascender un poco más de que si es delito o no, si se comprueba o no que era para el tesorero, ese sería ya otro tema. El asunto aquí es cómo reaccionó Acción Nacional, incluso también no solamente poniendo un escudo, sino también haciendo acusaciones de persecución. Cuando los hechos se habían registrado allá y quienes fueron detenidos habían sido los que confesaron que el dinero era para el tesorero. Entonces la suspicacia está en el ambiente, me parece. Las autoridades judiciales tendrán que deslindar ahí si es o no. O para qué fue ese dinero, ¿verdad? Para qué iba a ser entregado. Sí, correcto. ¿Qué opinas, Oscar Pineda, del tema de hoy? Pues a mí me parece que es eso, suspicacias, lo que se genera en torno a este tema que de algún modo, bueno, pues llama la atención que una de las personas detenidas señale como destinatario del dinero que fue localizado, estos dos millones de pesos, pues que señale al tesorero del Partido Acción Nacional. Ahora, ¿por qué se hace todo este movimiento? Porque pues no es común que la gente viaje con dos millones de pesos, ¿verdad? O sea, no cualquiera sale con dos millones de pesos. Entonces, pero aparte ahí hay otros nombres todavía que salen a relucir dentro de esta investigación. Creo que es importante también, pues, atender y escuchar las dos partes. En este caso creo que es importante saber el curso que tome la investigación porque estas son las cosas que de pronto van abonando a un ambiente políticamente complicado, van abonando a una situación que ya de por sí en el tema de seguridad se ve compleja. Acabamos de presenciar hechos terribles en la frontera de Tamaulipas y todo esto se va sumando, ¿no?, a la animadversión que la gente empieza a sentir por el tema de la seguridad y la credibilidad hacia las instituciones, en este caso el Partido Acción Nacional, los partidos políticos, los propios políticos. Entonces, creo que sí es importante conocer qué fue lo que pasó, que se llegue realmente al fondo y que expliquen si realmente ese dinero era para, o tenía ese destinatario, pues, ¿para qué se iba a emplear el dinero, no? Sí, luego queda también, como dicen Arturo y tú, Oscar, suspicacia. Y también queda la duda de si, bueno, esta ocasión se detectó, pero a lo mejor tal vez solo fue una de tantas. Creo que sí es necesaria una investigación más profunda. ¿Qué consideras, Dora? Sí, y más que nada a mí me parece una actitud evasiva de parte del Partido Acción Nacional sobre estos hechos que se están dando y que creo que involucrarlos, porque así lo señalaron los detenidos, creo que sí se tiene que dar una investigación más clara y la verdad que los medios de comunicación para dar información a la población, pues, sí se requiere de una declaración precisa de los involucrados, pero lo decían aquí que ya sacaron un comunicado. Eso no es suficiente para aclarar esta situación. Y otro punto, yo la verdad no creo que ellos acepten que el dinero iba para el Comité Partido Acción Nacional si así era y si las investigaciones lo arrojan así. El Partido Acción Nacional lo único que ha hecho toda su vida es evadir responsabilidades cuando ha sido acusado y ante hechos muy congruentes donde, digo, ni siquiera se necesita una investigación, estoy hablando de otros hechos, no se ha hecho nada, creo que no serían capaces de aceptar ningún tipo de estas acusaciones y en el caso de estos recursos que digo que es ilegal transportar esta cantidad de dinero en efectivo, creo que, no creo que haya una respuesta de que iba para ellos, desde luego que no lo van a aceptar. Lo que tendrían que hacer las autoridades es aclarar esta situación y si iba para ellos y lo que les sigue. ¿Qué sigue? Pues, seguir las investigaciones con los que resulten responsables en el caso de que fueran los del Partido Acción Nacional, en este caso, el líder del Partido Acción Nacional, Luis Cantú. ¿Será el inicio de más investigaciones, Arturo, como comentadora? De pronto que se queden ahí a la deriva o a las medias o que no tengamos acceso a cuál es el resultado final de las investigaciones. Pues, mira, da pie para continuar con las investigaciones definitivamente en la parte de los interesados y me parece que si el tesorero está asegurando que ese dinero, pues, o desconocía o nos está negando que fuera para él, pues yo creo que él debería ser uno de los interesados en que esto se esclarezca. Es más, me parece que si hay interés, los abogados debían haber estado en la audiencia con el juez de control federal, una vez que el Ministerio Público puso a disposición a los dos detenidos, porque lo que declararon ellos ante el Ministerio Público Federal tiene que leerse en la audiencia con el juez de control y me parece que ellos mantuvieron esa misma versión. Y entonces sí, me creo que jurídicamente hablando, pues, el tesorero sería el principal interesado en poder esclarecer. El hecho es que cuando estos tipos de temas se generan con este nivel mediático y cae en lo político, pues entonces en el entorno, si comenzamos a revisar el entorno que se estaba generando después de ese anuncio que había hecho el exgobernador desde Estados Unidos de que iba a actuar jurídicamente contra quienes lo habían acusado, pues hay que darle las gracias entonces los panistas a Raúl Luévano porque pues gracias a él le tumbó el espectáculo al exgobernador, ¿no? Aquí los mismos panistas le deben de reclamar a Luévano ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? Si fuera responsable, desde luego, ¿verdad? De los hechos. Pero como cae en el terreno político, por eso hablamos y por eso sostengo de que son suspicacias, de que son presunciones en las que no deja de llamar la atención y evidentemente sí se requiere seguir investigando. Claro. ¿Qué podemos aportar a la pregunta? Oscar. Pues yo creo que estamos hablando sobre declaraciones de personas que no necesariamente son ya un resolutivo o un tema, un caso juzgado, ¿no? De algún modo. A mí esa es la parte que me sigue haciendo un poco de ruido, aunque bueno, pues voy por el lado también del tema político, creo que sí tiene mucho que ver en el contexto que se da esta situación, en el momento en que se da y que bueno, pues tendrá que aclararlo la persona que está siendo señalada. Ya no hay para dónde, tiene que aclararlo porque pues está siendo señalado directamente, con nombre y apellido, incluso con cargo, porque ellos refieren a qué persona, con qué cargo desempeña, a dónde se iba a llevar ese dinero, ¿no? Y pues tiene que decir para qué era o para quién era en todo caso. Incluso comentamos, tiene que aclararlo y además es su derecho al final del día, porque esto de las suspicacias, de las presunciones, creo que no van a ser suficientes como para seguir señalando que pues es una persecución política. Definitivamente, digo porque lo comentabas hace un momento, Dora, que fue una primera acción, tratar de desmentir, pero ya cuando surgen nombres, ya cuando hay una declaración, cuando ya participa la autoridad, pues no alcanza. Y como sociedad, pues también. Sí, creo que hablan de que todo se politiza en este sistema político mexicano, que es cierto, todo se politiza cuando no le encuentran una salida, ya sea la parte involucrada o sus contrarios. Sin embargo, cuando estás viendo unos hechos, cuando hay una detención, cuando hay imágenes del dinero, creo que hay algo real, hay algo real. Lo que se tiene que hacer después de estas declaraciones que fueron noticia nacional y noticia estatal en Tamaulipas sobre este caso, pues se tiene que aclarar, se tiene que aclarar y sobre todo los involucrados, pues tienen que dar la cara. Nunca un culpable ha dicho que lo es y no esperamos que lo haga. Y estamos hablando de presunciones sobre estos hechos, porque todavía no termina este proceso de investigación en el que, bueno, ya se habló, ya se reveló de para quién iba y que iba para el Partido Acción Nacional. Ahora, creo que desde antes sabemos y se ha dicho, se ha filtrado información que el Partido Acción Nacional estaba obteniendo recursos públicos de algunos organismos, organismos descentralizados, como es en el caso de la Comapa de Tampico, para operar políticamente, para campañas, para contracampañas. Creo que esto tampoco se aclaró, nunca se dijo y ahí quedó. Esperemos que en este caso donde ya la Fiscalía tomó el caso y se está haciendo las investigaciones, pues tenemos como medios de comunicación darle seguimiento para que no se politice este caso y después ya se quede en la nada y no demos cuentas al pueblo de Tamaulipas qué pasó con este dinero, a dónde iba y para qué se iba a usar. Sí, claro, como medios de comunicación, coincido contigo, tenemos que estar a la altura de esa responsabilidad que tenemos de informar y sobre todo con información pública de acuerdo a los plazos y a los términos que, bueno, haga la autoridad correspondiente, la jurisdiccional en esta investigación. Si les parece, vamos a una pausa muy breve, no tardamos, ya son las 9 con 21. Vamos a mensajes y volvemos. Paga tu predial y transforma tu colonia. Aprovecha el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del 2023 y todos los años que debas. Te esperamos en el Complejo Administrativo La Retama. Presidencia, Delegación Norte y Sur, de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 9 a 1 y a través de www.altamira.gov.mx. Recuerda que lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Con tu predial, transformamos Altamira. Vigencia el 31 de marzo del 2023. Gobierno Municipal de Altamira. Ya está aquí, la Expo Mueble de la Villarreal, con precios directos de fábrica. El evento más esperado del año. La más grande variedad en colchonería. Solo para ti, del 1 al 31 de marzo. Aquí los precios, si son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto, en Matriz, Sucursal Bodega y San Agustín. El Ceveta número 55 te invita a que formes parte de su comunidad estudiantil. Inscripciones abiertas. Te ofrecemos carreras como técnico agropecuario, técnico en ofimática, técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 Carretera El Barretal, San Carlos, municipio de Padilla. Ceveta 55, tu mejor opción. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo. El Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas. Promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales. Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones. Senado de la República. Se exagésima quinta legislatura. La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece la licenciatura CEN. Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología. Disponibles en dos modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 3163032 y 3163033. Visítanos en el 10 Allende Esquina. Encuentra tu vocación, Se Gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Walmart te hace la vida más fácil cada martes de frescura. Naranja a granel a 8.90 pesos el kilo. Walmart, precios bajos todos los días. Come bien, válido el 7 de marzo. Estamos de regreso con usted. Gracias por seguir con nosotros en la mesa de análisis. Hoy, como cada martes, me acompaña en el estudio Dora de la Cruz, Arturo Rosas y Oscar Pineda con el tema que hoy tenemos sobre la mesa para usted, de esta detención que se registró el fin de semana en el estado de Nuevo León, donde detuvieron a dos personas con dos millones de pesos en efectivo, mismos que dijeron que serían entregados al tesorero del Comité Estatal del PAN, Raúl Rodrigo Pérez Luébano, suplente del diputado local y líder del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, de Luis René Cantú. Sobre este tema hablábamos si les alcanzaba como una justificación seguir diciendo que es una persecución política porque lo comentábamos ahorita en la pausa, Arturo decía, bueno, es que salieron y dieron una carta pública donde se deslindaban de cualquier tipo de responsabilidades. Lo cierto es que hoy ya hay un procedimiento en la instancia correspondiente, en la fiscalía referente a este tema. ¿Ustedes creen que habrá mayores consecuencias en este caso, Arturo? Pues este, el desarrollo de la investigación nos va a dar seguramente el escenario jurídico al que puede llegar. Yo insistiría que en el terreno político pues sí podemos augurar de que esto puede seguir avanzando y me parece que así como salieron a desmentir que habían estado involucrados en estos hechos pues hoy ante las evidencias que presuntamente los están incriminando al tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN pues está obligado a salir y hacer ahora sí un pronunciamiento de frente y aclarar lo que tenga que aclarar, ¿verdad?, sobre los hechos. Las investigaciones del Ministerio Público Federal pues deben de continuar. Ahora, los alcances jurídicos que pueda tener esto pueden ser a lo mejor en lo corto porque si no hay delito, pues se va a aclarar de dónde procedió el dinero y por qué procedió el dinero para ser retirado y ser entregado al comité, al tesorero del Comité Estatal, ¿verdad? Hasta ahí me parece que puede llegar el tema más allá de las infracciones jurídicas que puedan alcanzar los involucrados, ¿verdad? Pero en el tema político, entonces, ¿cómo, cómo, este, si Acción Nacional nos está diciendo que, este, van en la lucha contra la corrupción, que ellos sí realmente son los que no están en la corrupción, que son los otros, que no son iguales? Pues aquí hay una contradicción que me parece que debe ser también aclarada, ¿no? Sí, coincido contigo. Oscar Pineda, ¿crees que habrá mayores consecuencias de esta investigación, de este caso? Sí, yo creo que va a ser un caso que va a escalar. Y sabes, creo que además, este, no solamente por los adversarios del Partido Acción Nacional, creo que al mismo interior del PAN hay voces que podrían aprovechar esta coyuntura y esta situación para, pues, volcarse al tema de lo que se ha considerado o consideran los grupos tradicionales como la recuperación del PAN. Este es un tema que seguramente al interior del PAN creo yo que va a generar mucho movimiento y va a hacer muchos truendos. ¿Y eso fue a punto? ¿Dora? Sí, creo que, bien lo dice Oscar, al interior del partido ya Arturo Soto ya cuestionó el manejo del sistema financiero del partido del líder de este y pidió una explicación, una transparencia. Desde luego que va a tener un impacto negativo al interior y al exterior. Creo que el Partido Acción Nacional, creo que ya, como dicen, una rayita más al tigre, pues, ya está ahí. Y creo que lo que necesitan es ser más congruentes y salir a dar la cara. Con los comunicados no son suficientes para aclarar este caso tan delicado de recursos, este, del dinero este que se transportaba, porque si es cierto que ellos no están involucrados en este caso, sí tienen que salir a dar una explicación clara y, bueno, pues, ya la fiscalía dirá para dónde iba si no iba para el Partido Acción Nacional. Lo hecho que este caso ya de transportar recursos, este, en efectivo ya es un delito y también la fiscalía tiene que dar un, un, este, resultado de estas investigaciones. Sí, claro, hay que salir a aclararlo, así como lo hacen en las campañas, Arturo, que salen puerta por puerta a comentar y a señalar que, bueno, que ellos no esconden nada, que ellos son diferentes, que ellos sí trabajaron en una línea de rectitud, pues, ahorita es cuando necesitamos esa información. ¿Con qué cerramos? Bueno, pues, nada, que, este, en la suma de los reclamos también está el exsenador José Julián Sacramento, ¿verdad? Sí. Pero también habría que hacer notar que estos errores que se cometen por, este, funcionarios de Acción Nacional, pues, también se suman a la carga que, que lleva a cuestas, este, Luis René Cantú Galván, que es el jefe estatal del PAN, o sea, que es el que tiene que, si ya de por sí tienes que resolver conflictos en, en, en tu partido, en el mismo Congreso, al interior de los líderes, de líderes de, de, de Acción Nacional, y ahora le sumas esta carga más, pues, creo que, que también Luis René debería de considerar quiénes más van a seguir formando su equipo, porque, pues, para seguir cayendo en esos errores políticos, el costo va a ser mayor. Sí, la verdad que sí. Y luego ahí anda trayendo la ambulancia. Es que es mucho, es mucha la situación complicada en la que está enfrentando el PAN, y creo que no han, no han logrado entender la dimensión de las acciones que se hicieron, o que, bueno, se están en tela de duda, y que una justificación no basta. ¿Cómo eso de qué? Persecución. Yo insisto en ello porque es la primera ficha que sacan, la primera carta que ya bastante desgastada. ¿Con qué cerramos, Oscar? Bueno, siempre vamos a encontrar ese tipo de recursos, no solo en el PAN, creo que los vamos a encontrar en todos los partidos, pero sí creo que yo me quedaría con el tema de que lo más pronto posible debe salir el tesorero del PAN, aclarar esta situación, y también el presidente del Partido de Acción Nacional debería dejar muy en claro si es que no tuvieron nada que ver, y mostrar que realmente no tuvieron nada que ver. Una rueda de prensa. Así es, creo que también creo que el Partido de Acción Nacional sí tiene que salir a dar la cara, y dar la cara literalmente en rueda de prensa, porque ahí es donde los medios de comunicación preguntan, cuestionan, y ahí es donde se da la información y podemos darla a conocer al pueblo. Creo que es necesario que salgan a aclarar, como lo han hecho cada rato y por cualquier cosa. Lo vemos en el Congreso del Estado, que apenas hay cualquier cosa y ya están armando su rueda de prensa. Creo que sí tienen que salir a dar la cara. A cada uno de los tamaulipecos, pero también a su militancia, yo creo que se la deben. Yo con esto creo que cerramos. Gracias a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. Gracias, Dora. Bonito día. Arturo Rosas, gracias. Un gusto saludarlos, hasta luego. Y Oscar Pineda. Gracias, muy buenos días. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día.